Yo he hablado en estos últimos días de la importancia de mejorar la calidad de la recolección de basura, pero también en la parte de pavimentaciones de carácter general. No podemos especificar ni tampoco decir que ciertas calles. Tenemos que tener un programa global de la ciudad, donde busquemos los mecanismos de encontrar mejor calidad de pavimentaciones. Lo mismo hemos hablado en alumbrado público, en la parte correspondiente de agua potable y alcantarillado. Y bueno, todos los servicios que nos puedan dar una ciudad de calidad. Por eso estamos haciendo estos foros y tendremos que buscar los mecanismos con el gobierno federal, con el gobierno del estado, inclusive con programas especiales de carácter internacional para poder tener los recursos necesarios para esta ciudad tan importante como es Reynosa. Depende de los servicios que la ciudad se vuelva ofertable en los aspectos de la mediana industria y la pequeña, pero también de la industria maquiladora y de la industria petrolera, sobre todo como atractivo con los aspectos de buena calidad. ¿Qué peste es la campaña que caracteriza? ¿Qué peste es la campaña que caracteriza? Lo más importante es escuchar a los ciudadanos. Hemos hablado de un gobierno ciudadano. Y bueno, vamos a escucharlos. A eso vamos y veremos las conclusiones con mucho gusto para tomar todo lo importante que nos van a contribuir con las participaciones de cada uno de los invitados. Gracias.